Se ha apagado el efectivo, me ha dicho, sería posible yo recuperar el efectivo porque tengo que ir al cajero y te va a bumbir, ¿no? No tengo un bico, pero si tienes patrón, ¿eh? Tengo pibes. Es que me he quedado sin efectivo. Gracias. Más información www.alpha.com One moment. Uno cero. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mal! ¡Suscríbete! No, no, no. No te vayas. No, no, no. No te vayas. Ah, in sight. No sabes que te voles. Sí, no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, no te vayas. No te vayas. Ah, bam. Shot party, putain. No, no, no lo haga difícil, lo haga fácil. No, no lo haga difícil. No, no lo haga a la base. Massimo de ahí no lo puedes saberlo. No pasa a una vez, cuando mira el bordeo de la tuaceda. ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¿Qué has hecho? 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 ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! 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 No, 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 absolutamente no, va a pene, pero no, 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 no. Mamma, mamma. Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, ¿a qué está jugando, tío? ¿A qué juega? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía 50 No Me No 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 20, 20, 20 17 9 6 6 6 8 8 9 10 12 13 14 15 15 16